¡Hola, buenas! Hoy voy a preparar pimiento relleno al horno. Los ingredientes que yo usaré serán carne picada de vacuno, media cebolla, champiñones laminados, dos huevos, un pimiento grande que lo partiré por la mitad, queso rallado de mental, maíz, pimienta negra, orégano, aceite de oliva y sal. Y ahora prepararemos todo bien. Vale, pues una vez que tengamos ya todo preparado, en una sartén con el aceite caliente y un chorrito de aceite de oliva, añadiremos primero los champiñones. Los movemos un poquito. Y le añadiremos también la cebolla picada. Y una pizquita de sal. Y lo moveremos durante un ratillo. Pasado más o menos unos 7 minutos y de ir moviendo bastante seguido, ahora añadiremos la carne picada. El horno ya lo tengo calentado a 180, ya lo tengo preparado. Bueno, añadimos la carne picada. Otra buena pizca de sal. Un poquito más le pondré. Un poco de pimienta. Al gusto de cada uno. Y le pondré también un poquito de orégano. Lo movemos. El fuego lo tengo en la cuarta posición. Son seis posiciones, pues en la cuarta está. Vale, y dejaremos que se haga un poquito más la carne. Vale. Pasado nada, dos minutitos, que veamos ya que la carne ya está hecha, que no tiene trocitos crudos ni nada. Le añadimos el maíz. Y lo moveremos. Y lo dejaremos, nada, varios minutos más. Una vez ya que lo tengamos todo bien mezclado, ya podremos parar el fuego. Y ahora rellenaremos los pimientos. Una vez que los tengamos ya rellenos, que yo me creía que me iba a sobrar relleno, y al final me ha llegado justo, yo le he puesto un huevo en las partes, y le pondré por encima un poquito de queso emmental. Le pondré bien. Le pondré también un poquito de orégano. Y le pondremos por encima un chorrito de aceite de oliva. Y ahora lo meteremos en el horno. Vale, pues después de unos 45 minutos, entre 180 a 200 grados, ya los tendremos listos. los pimientos rellenos. Los pimientos rellenos. Hasta la próxima.